Una hermosa tarde para poder estar aquí disfrutando de estos espectáculos en este evento tan importante en donde resaltamos la diversidad cultural, el respeto a la diversidad cultural. Tenemos lindas actividades donde los vecinos le han pasado muy lindo, es muy confortable, ven personas que sigan preguntando por la diversidad cultural. Y bueno, desde Varela siempre estamos presentes con lo que tiene que ver con la cultura. Y que todos aprendamos a respetarnos, a respetar al otro, a saber que todos podemos pensar distinto, que podemos tener distintos puntos de vista, que hay muchísimas ideologías y está muy bien que eso suceda, pero me parece que todos los argentinos, todos los bonaerenses, todos los valerenses, tenemos que tener en cuenta que tenemos un denominador común, que es nuestro patriotismo, nuestra fuerza, nuestras ganas de seguir adelante, de querer a nuestro distinto y de querer verlo mejor cada día. Esa es la manera de poner a la Argentina de pie a la provincia en marcha y que nuestro querido distrito esté en lo más alto donde todos lo queremos ver.